Se toma nota, presidente encargada. Efectivamente, hemos recibido la moción presentada por el asambleísta ponente Ramiro Narváez Garzón, mediante demorando 738, que con su autorización procedemos a dar lectura. Quito, 27 de octubre de 2022, asunto, moción continuación de la sesión 801, Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. De mi consideración, con un atento saludo en el marco de la continuación de la sesión 801 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día jueves 27 de octubre de 2022, a las 10 horas de la sede de la función legislativa. Respecto del segundo debate, el proyecto de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 61 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, moción la aprobación del texto íntegro de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, conforme el texto final sugerido, remitido conmemorando 705 de fecha 12 de octubre de 2022, por el Secretario de la Comisión Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. A su vez, el Secretario General realizará las modificaciones de forma necesaria, inclusive la relativa al artículo 19, que por un lapso repite en el cuadro de suboficiales los grados que corresponden a tropa superior, esto es sargento primero y sargento segundo, cuando lo correcto es suboficial primero y suboficial segundo, respectivamente, tanto en fuerza aérea como en fuerza naval, es decir, los mismos grados definidos por la fuerza terrestre, quedando la tabla del artículo 19 conforme al documento anexo. Se dignarán en tal sentido disponer el trámite de rigor ante la presente moción. Atentamente, suscribe el asambleísta, presidente y ponente del proyecto de ley, el presidente Ramiro Narváez Garzón. Hasta ahí, presidenta, el texto de la moción que ha sido ingresada por escrito. Gracias, señor secretario. Una vez que se ha dado lectura a la moción, se ha cerrado el debate. Por favor, tomar votación. Conforme a su disposición, procedemos con la votación de la moción en relación al texto final del proyecto de ley orgánica de personal y disciplina de Fuerzas Armadas. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación y su curva electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría general y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento Ecuatoriano El registro empieza rápidamente, 56, 57 asambleístas y aumenta ese número de registros previo a la votación de la moción que hemos escuchado en voz del asambleísta Ramiro Narváez, quien ha solicitado el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional para apoyar el planteamiento que ha sido expuesto dentro de esto. El proyecto de ley de disciplina de las Fuerzas Armadas, de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, que está listo ya para la votación, que el texto que ha sido presentado íntegramente sea respaldado por parte del Pleno, es lo que ha solicitado el legislador. 82 legisladores hasta este momento se han registrado, después se conocerá la votación a través de la disposición que salga desde la Secretaría de la Asamblea Nacional y, por supuesto, a través de la dirección que en este momento desarrolla la primera vicepresidenta del Parlamento, Marcela Holguín, en esta continuación de la sesión 801 que tiene como base la votación del proyecto de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. Escuchamos en la intervención al ponente de este proyecto de ley, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Ramiro Narváez, dijo la Asamblea da un aporte al Ecuador con una ley que está dando las soluciones o parte de las soluciones a la grave crisis de inseguridad que vive el país, incorpora elementos del proceso disciplinario y derechos para que la institución tenga mayores facilidades para cumplir con su misión, es una ley que abona a la inseguridad del país o a superar la inseguridad que se registra en el país. Los requisitos, se refirió puntualmente a qué es lo que contempla esta propuesta de ley que se analiza en el Pleno del Parlamento, requisitos para ingresar a la institución, incorpora temas de reconocimiento en el desempeño de los cargos de oficiales, generales y especialistas y sus equivalentes. Sobre los especialistas, se les ha garantizado una carrera con mayor compromiso con la institución y llegar a obtener esos mandos jerárquicos superiores que la ley actual lo impide. En tema de educación militar, en donde se modificó y se normó que las instituciones que están relacionadas actualmente ya pueden prestar oficialmente los servicios, hoy hay concordancia entre instituciones superiores y las instituciones de educación de nuestro país, destacó el asambleísta Narváez. También dijo que se incorpora al Instituto Superior Naval, que no tenía una base legal y se califica y se clarifican todos los criterios que están relacionados en la preparación y la formación de cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas. Se formarán los criterios de requisitos de las capacitaciones, también se refirió. Militares pueden ya realizar su trabajo siendo conscientes de las consideraciones que también la institución debe darles como personas y dentro del núcleo familiar. Otro de los puntos que contempla este proyecto de ley sobre los ascensos, que han sido un problema que no han sido objetivos, es lo que dijo el asambleísta Narváez al señalar que ahora en la ley de las Fuerzas Armadas se garantizan ascensos y que tengan un sistema de calificación objetiva y asciendan a grados superiores quienes tengan los méritos y cumplan los requisitos. También se incorpora de manera obligatoria la aprobación de las pruebas de confianza previo a los ascensos. Mientras tanto, la prueba de confianza, por ejemplo, dijo se detectará a través de los procedimientos correspondientes. Por ejemplo, un detector de mentiras señaló el asambleísta Narváez al indicar que esto permitiría determinar si tienen inclinaciones o no para cometer alguna falta o si ya las han cometido y esto permitirá los procesos de depuración en las Fuerzas Armadas. En la ley se incorpora el enfoque de género, derecho de las mujeres y deben ser respetados que actualmente también lo determina las resoluciones de la Corte Constitucional. Se garantiza que los superiores investiguen los hechos, las faltas disciplinarias de sus subordinados y esto garantiza contar con una institución que a su vez garantice un proceso disciplinario de mejor manera para la institución y por ende para la sociedad. También se refirió a las faltas leves, graves y atentatorias que es en lo que se dividen estas faltas que se puedan cometer por parte del personal de las Fuerzas Armadas. Así, las Fuerzas Armadas podrá separar a los malos elementos que se hayan infiltrado al interior de la institución. Las pruebas de confianza no se tomarán solo para los ascensos, sino también al personal que va a estar en operativos de confianza, principalmente que es lo que dijo narcotráfico, operativos de inteligencia y otros que están relacionados. Las Fuerzas Armadas han sido víctimas de las pirámides financieras y en la ley que actualmente se analiza y se someterá a votación, se ha dado a conocer que queda totalmente prohibida que miembros de las Fuerzas Armadas formen parte de estas captadoras ilegales de dinero. Esto significará su separación inmediata de la institución. También se incorpora a un examen de confianza a la hora de realizar diferentes operativos que son específicos, es lo que ha señalado el asambleísta Narváez y después de ello ya ha solicitado al Pleno de la Asamblea Nacional que dé a conocer y su respaldo, por supuesto, a través de su votación, el respaldo a esta moción que ha sido analizada en los próximos minutos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se espera el registro de los asambleístas a través de la curula electrónica. Hasta este momento constan 108 parlamentarios presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional. La vicepresidenta dará la disposición para este cierre de registro y determinar con ello inmediatamente si hay o no el apoyo por parte de los parlamentarios que están acá en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo? Ya hemos leído parte de lo que se planteó dentro de la ponencia del asambleísta Ramiro Narváez, pero este proyecto de ley también permitirá trabajar con mayor eficiencia y eficacia a todos los que formen parte de las Fuerzas Armadas en conjunto. Regula el régimen de carrera profesional militar, la selección, la formación de los aspirantes a oficiales o tropa y a los regímenes disciplinarios del personal militar de las Fuerzas Armadas. Esto de conformidad con los derechos, las garantías y principios establecidos en la Constitución de la República de Ecuador. También crea el plan de carrera y actualización del sistema disciplinario que regirá a las tres ramas de las Fuerzas Armadas a fin de fortalecer su institucionalidad, pero también la situación que repercutirá directamente en el personal del soldado y en consecuencia en el empleo operativo. Reorganiza los tiempos de servicio, además de las consideraciones relacionadas con los ascensos dentro de la carrera militar. Otro de los puntos y es que las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria para el personal militar en servicio activo de las Fuerzas Armadas. Determina los enunciados fundamentales e inmutables que rigen las Fuerzas Armadas para fortalecer la buena conducta individual y colectiva del personal militar, la efectividad y el crecimiento institucional para la consecución del bien común. Y todo esto también está englobado otros aspectos que forman parte de esta propuesta que se analiza. Por ejemplo, así, las disposiciones de la presente ley, lo decíamos, son de carácter de cumplimiento inmediato. Determina los enunciados fundamentales e inmutables que rigen las Fuerzas Armadas. Se rige por los principios de cohesión institucional, colaboración, compromiso, solidaridad y transparencia. Los valores institucionales de las Fuerzas Armadas son disciplina, espíritu, militar, honestidad, honor y lealtad. Son miembros de las Fuerzas Armadas los ciudadanos ecuatorianos que, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República, la ley y su reglamento, son dados de alta en calidad de miembros en servicio activo y pasan a formar parte de su escalafón y orgánico institucional. Las Fuerzas Armadas están constituidas por el personal militar en servicio activo y las Fuerzas de Reserva cuando éstas se incorporan al servicio activo. Y de acuerdo a lo previsto en la Constitución y la ley, parte del contenido de esta propuesta de ley que se espera ya la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional y que ha merecido, por supuesto, la socialización con los representantes de las instituciones públicas, privadas y todos aquellos catedráticos que han podido presentar algunos de los argumentos que están relacionados con esta temática. Y hablábamos acerca de la socialización, la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral realizó la socialización del proyecto con diversos sectores relacionados a la institución, como por ejemplo, estuvieron presentes las representantes del Ministerio de Defensa, pero también escuchó las propuestas de abogados, constitucionalistas, expertos, docentes, universitarios, personal de las Fuerzas Armadas, tanto en servicio pasivo como otros que están relacionados. La asambleísta Patricia Núñez decía en horas de la mañana en el noticiero Voces en Acción respecto a este proyecto de ley que permitió el trabajo organizado junto con los representantes de las Fuerzas Armadas que ha permitido que en este momento sea sometido a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional y después también análisis del Ejecutivo. Al ser colegislador le corresponde su pronunciamiento respecto a este proyecto de ley. Decíamos que el objetivo es desarrollar la carrera militar de los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo a partir de su ingreso hasta la terminación de la misma a fin de conseguir su selección, formación y perfeccionamiento, pero también se incluye la capacitación, determinar un sistema de ascensos y promociones con base a su capacidad, méritos, deméritos y establecer el régimen disciplinario. En la parte del régimen disciplinario es donde más fuerza se ha puesto, más atención se ha puesto y además se han recogido varios de los criterios tanto de quienes han formado parte de esta socialización como del Pleno de la Asamblea Nacional y los legisladores para fortalecer esta institución y ya lo escuchábamos decir al asambleísta Ramiro Narváez respecto de lo que se ha planteado para mejorar esto. La depuración de la institución será a través de pruebas de confianza que no será únicamente el ingreso, sino será en varios procedimientos, de los ascensos, pero también si se necesita que formen parte de equipos especiales dentro de investigaciones que están relacionados con el narcotráfico, que están relacionados con el crimen organizado, así como también con inteligencia de las Fuerzas Armadas, entre otras actividades específicas que involucran contar con la confianza del personal que formará parte de esas investigaciones, es lo que señalaba el asambleísta Ramiro Narváez durante su intervención. Es por eso y sobre la base de todos estos argumentos que el legislador ha propuesto al Pleno de la Asamblea Nacional que respalden esta iniciativa de ley, que como le recordábamos hace unos minutos, es una iniciativa que se tramita desde el año 2019 cuando fue presentado el proyecto de ley por el expresidente de la República, Lenín Moreno. Dentro de estos antecedentes, fue el 9 de septiembre, un mes después, con el Consejo de Administración Legislativa del anterior periodo parlamentario, calificó y aprobó el proyecto y lo remitió a la Comisión de Relaciones Internacionales. Hay que recordar que para entonces, en el anterior periodo legislativo, no existía la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. Esta, por las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, empezó a funcionar desde este periodo. Pero como estaba vigente hasta ese momento la Comisión de Relaciones Internacionales, fue que esta comisión empezó su análisis. La primera, presidente encargada, que contamos con 114 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de aprobación del texto íntegro de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de Fuerzas Armadas, conforme el texto final sugerido y remitido conmemorando 705, propuesta por el asambleísta Ramiro Narváez Garzón. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Y dentro de la reseña continuamos explicando. Decíamos que como para entonces, en el periodo anterior no existía todavía la Comisión de Seguridad Integral, esta estaba a cargo de la Comisión de Relaciones Internacionales el análisis de este proyecto de ley. El 27 de abril del 2021 se realizó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. El 8 de mayo de 2021 también la Comisión aprobó el informe para segundo debate. El 4 de octubre de este año el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en segundo debate el proyecto de ley y de ahí se remitió nuevamente, después de un análisis profundo, a la Comisión para su análisis en el Pleno de la Asamblea Nacional y después a la Comisión para acoger esos criterios que el mismo asambleísta Ramiro Narváez indicó que llegaron desde distintos legisladores, desde los despachos de los parlamentarios que han sido acogidos, la mayoría de ellos, e incorporados dentro de esta propuesta de ley que busca desarrollar una carrera militar de las Fuerzas Armadas en servicio activo a partir de su ingreso hasta la terminación de forma positiva y que es una herramienta para ir en contra de la inseguridad que se registra en nuestro país. Es lo que se ha señalado y ya lo habíamos dado a conocer cuáles han sido los criterios. En la sesión anterior intervinieron en total nueve asambleístas presentando sus criterios y todos ellos han coincidido que se necesita en el país reformar esa ley que está vigente. Hace 30 años fue aprobada, promulgada y desde entonces no ha habido mayores cambios. Es lo que se ha dado a conocer y se ha recordado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Fue en 1991 cuando fue aprobada y necesita ya. Los tiempos han cambiado, las situaciones han cambiado y por eso se busca tener una mejor ley que se acople a las actuales realidades que vive en nuestro país, principalmente en materia de seguridad, es lo que se ha dicho. Podemos decir y adelantamos ya, adelantamos, que ha sido aprobado por parte de los asambleístas. No cierra todavía la votación, pero ya superan los votos mínimos necesarios. Está en 90 voluntades hasta este momento que respaldan la iniciativa. En color verde se pintan los votos afirmativos, en rojo en contra, en blanco los votos blanco y en color azul las abstenciones. Son dos los colores que hasta este momento se registran, los votos positivos y las abstenciones. Suman hasta este momento 92 votos a favor, mientras que son cinco abstenciones de los legisladores a través de la curula electrónica que expresan su voluntad a través de esta votación. Como decíamos, ya ha sido aprobado porque se necesitan al menos 70 votos para que tenga el respaldo y pueda decir que ha sido aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional y hasta este momento suman 96. Faltan algunos legisladores, todavía son alrededor de 10 legisladores por votar, todavía consignar su voto para que cierre esta votación y dar a conocer los resultados. Este era el único punto que faltaba por tratar dentro del orden del día de la Asamblea Nacional para esta primera sesión. Son dos sesiones que han sido convocadas para esta jornada. La 801 del Pleno de la Asamblea Nacional, una vez que se dejan conocer los resultados, si es que no hay otra situación que pueda generarse, me refiero, si es que tal vez se pueda mocionar la reconsideración de la moción, se sometería a ese proceso, de lo contrario, se clausuraría esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, porque para las 11 de la mañana también se ha convocado la continuación de la sesión 785 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que está un único punto en el orden del día también para cerrar esta sesión. Se trata del proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, a suspender y archivar todos los procesos de migración de contratos de servicio a petroleros a contratos de participación. Esta es una iniciativa que fue presentada por la asambleísta Pamela Aguirre y que ha sido puesta en el orden del día fue incorporada en el orden del día y los asambleístas plantearon y aprobaron que este tema se ha analizado y por ende corresponde cerrar con el análisis y el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero decíamos esto sucederá una vez que se clausure esta sesión del Pleno 801 que se desarrolla hasta este momento. Faltan en total, son alrededor de nueve asambleístas, sí, nueve asambleístas, ocho asambleístas ya, los que faltan consignar su voto a través de las curules electrónicas para cerrar la votación. Se registran hasta este momento 97 legisladores a favor de la moción presentada por el asambleísta Ramiro Narváez para aprobar el texto íntegro que ha sido planteado por parte de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral respecto al proyecto de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. Mientras que las abstenciones subieron, se registran nueve abstenciones, no hay votos en blanco y tampoco se registran votos en contra hasta este momento cuando faltan alrededor de ocho o siete, ya en este momento siete votos nada más para cerrar este proceso y dar a conocer los resultados en el Pleno de la Asamblea Nacional respecto al análisis de este punto, el último punto en el orden del día. Recordemos qué es lo que dijo el asambleísta Ramiro Narváez durante su intervención previo a presentar esa moción que se considera en este momento se refirió a los requisitos para la institución para el ingreso a la institución de las Fuerzas Armadas incorporar temas que reconozcan el desempeño de cargos de los oficiales generales especialistas y sus equivalentes sobre los especialistas indicó el asambleísta se les ha garantizado una carrera con mayor compromiso con la institución y llegar a que esto a través de los muestros jerárquicos también se corresponda a lo que necesita la institución. En tema de educación militar se han modificado las normativas institucionales hoy hay concordancia entre las instituciones superiores de las Fuerzas Armadas y las instituciones superiores que están en el ámbito público se incorpora la institución superior naval que no tenía una base legal dijo el asambleísta Narváez y se clarificaron los criterios para la preparación y la formación de cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas los militares pueden hacer uso de su trabajo siendo conscientes de las circunstancias y la institución en la que están dijo al señalar que se tomará en cuenta por supuesto la vida familiar y la personal sobre los ascensos que señaló han sido un problema constante respecto a la falta de objetividad ahora con el proyecto de ley hace que las Fuerzas Armadas se garanticen los ascensos y éstas tengan un sistema de calificación objetivo y los ascensos se den a grados superiores quienes tengan los méritos y cumplen los requisitos que establece la nueva norma la ley de disciplina y personal de las Fuerzas Armadas 60 resultados me permite informar al presidente encargada que contamos con la siguiente votación tenemos 101 votos de afirmativo 0 votos negativos 0 votos en blanco y 13 abstenciones por tanto ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica de personal y disciplina de Fuerzas Armadas conforme la moción del ponente el asambleísta Ramiro Narváez Garzón